Yo creo que es el momento de que son una de las canciones más, la banderita más que van Esto es un rock and roll antiguo hablando del... Se llamaba One Cup Coffee, del rockero de estos malditos perdidos que tanto nos gustan y nos cautivan Se llama Glen Glen y la canción se llama One Cup Coffee, una copa de café One Cup Coffee, bueno en cigarret One Cup Coffee, bueno en cigarret Rasca la guitarra, rasca la otra vez Estúpate en la cama, darte al revés Quédate parado, quédate de pie Ven, chica la radio pero no mate One Cup Coffee, bueno en cigarret One Cup Coffee, bueno en cigarret Muérete hacia adelante One, two, tres Everybody moving, moving seriamente La carta, la carta, si te pillo te parto Hombre camarero, ponme otra vez One Cup Coffee, bueno en cigarret Una, dos, tres ¡Vamos! ¡No, dos, tres Todos los, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Rojo de una marca, compre en el esquina, re Rasca la guitarra, rasgala otra vez Relación Nacional de España Informativos Son las doce, las dos milionarias, las fuerzas de seguridad investigan en qué atentados han participado los cuatro miembros de ETA detenidos esta madrugada en Vizcaya, el ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ha destacado la importancia de la operación por ser un comando de no fichados y por la cantidad de explosivos que tenía Nicolás Caballero Este comando contaba con casi 200 kilos de explosivos escondidos en un local de Galdaco y varias armas, el ministro ha confirmado estos datos pero ha evitado en todo momento detallar en qué atentados han podido participar, toca ser prudentes Rubalcaba ni siquiera ha querido mencionar el nombre del policía Eduardo Pueyes Se va a intentar ver si existe alguna relación entre este comando